El día de hoy se cumplen 8 años del siniestro ocurrido en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, en donde 65 mineros perdieron la vida, frente al edificio del Grupo México, que cuenta con el mayor porcentaje de licitaciones de explotación minera y el cual está acusado de violar la Ley Federal del Trabajo, Juan Linares Montúfar, del Comité de Vigilancia del Sindicato Minero, exigió el rescate de los cuerpos de sus compañeros. Hoy es un día de luto, un día de luto más, que tenemos que venir a manifestarnos aquí, ante el edificio de este viejo méndigo, mata obreros, mata mineros, un viejo que es cobarde, hoy queremos y exigimos el rescate de los compañeros de Pasta de Conchos y por eso estamos aquí manifestándonos en contra de este viejo y su presa. Muchas gracias compañeros. Gerardo Abelar Flores, secretario de Actas y Acuerdos del Sindicato Mexicano de Electricistas, manifestó su solidaridad con la organización. Nuestros hermanos Mineros, también exigimos que se investigue a fondo y se castigue a los culpables, exigimos también que se revisten las condiciones de trabajo de cada uno de ustedes, porque reconocemos que en el mismo trabajo que desarrollan siempre está puesta ahí la vida de ustedes, siempre existe un riesgo de la pérdida de vida de cada uno de ustedes a partir de que no se cumplen con las condiciones de seguridad, a partir de que no se les dan las garantías para poder trabajar de manera tranquila. En este día, en el marco de la cumbre del tratado de libre comercio que se está llevando a cabo en Toluca, con la visita del primer ministro de Canadá y de Barack Obama, exigimos también en este momento en la Embajada de Estados Unidos justicia para la clase trabajadora. Por eso aquí estamos dando este saludo y hasta el final con ustedes hermanos mineros. Reciban entonces este saludo solidario del Sindicato Mexicano de Electricistas con la seguridad que estaremos siempre con ustedes en la lucha que emprendan. Fraternalmente, por el derecho y la justicia del trabajador, Esme 1914.